El Deportivo Cali tiene acostumbrados a sus hinchas a la renovación nominal. Ayer varios jugadores que llegan de la cantera ponen al equipo muy cerca de dar la vuelta olímpica. Ellos también creen que el sueño es posible. Desde la defensa hasta el ataque, Deportivo Cali fue una trombante nacional. El equipo fue sólido, me parece que fue superior en todas las líneas. Y a medida que iba pasando el partido, creo que creábamos más situaciones de goles. Tal es así que el profesor Rueda, muy inteligente, se veía que podíamos hacer un gol más. Y puso un marcador central y sacó un delantero. El chaguero Germán Mera aportó el primer gol. Y el arquero Pablo Mina completó tres partidos con el arco en cero. Sí, la verdad que gracias a Dios, cuando se me exigió, respondió de buena manera. Para brindarle esa seguridad al equipo en la parte de atrás. Ya lo que el profe disponga para el domingo, si va Camilo o yo, yo pienso que sea cual sea la decisión. La tomo como profesional que soy y bienvenido sea. En el mediocampo fue una noche de inspiración de Fabián Zambuesa. Con pinceladas de Nicolás Benedetti, respaldados por Kevin Balanta y Andrés Pérez. Sí, claro, pero en este momento yo creo que el equipo está muy bien. Con los pies sobre la tierra, sabe que nos faltan 90, que esos 90 hay que jugarlo al 200%. En el ataque, César Amaya fue un dolor de cabeza para Atlético Nacional, junto a Jefferson Duque, que desperdició un penal, pero marcó el segundo, su décimo gol en la liga. Yo creo que fue corto para todas las opciones que creamos. Tuvimos muchas opciones, pero bueno, allá tenemos que pararnos bien, porque sabemos el rival que estamos enfrentando y ellos en casa son muy fuertes. Los primeros 90 minutos de la final para el verde y blanco, con un 2 a 0 a favor y con la ilusión de dar la vuelta olímpica de nuevo en Medellín.